Ya. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por escribir. Saludos, saludos a todos los que se están uniendo a la transmisión. Bueno, vamos a darle inicio al tema del día que es, bueno, me pareció pertinente en el marco de lo que es la fotografía de naturaleza, ¿no? Últimamente estuve viendo bastante información, fotos, webinars, acerca de la fotografía de naturaleza. Entonces, bueno, se me ocurrió también hablar un poco de lo que no tanto la fotografía de naturaleza como cuestiones técnicas, sino la fotografía de naturaleza como apoyo a la conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta unión que existe, este apoyo que existe gracias a la fotografía de naturaleza para lograr la conservación, me parece que es un tema importante. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, perdón, continuando con el tema, me voy a presentar brevemente, no sé si me miran bien, está pequeñito, probablemente se corte también la imagen, bueno, la imagen de mi rostro, ¿no? Tal vez se corte porque la batería también está a dudas penas. Tuve que hacer magia ahorita para que pueda salir. Bueno, mi nombre es Jonathan Chancasana, soy, bueno, de acá de Perú, de la región central de Boncayo, y tengo una formación como ingeniero ambiental. Y a la par, bueno, de esta profesión es que empecé a descubrir la fotografía, ¿no? La fotografía de naturaleza. Ya ahí será, bueno, la primera cámara que me compré fue el año, a fines del 2012, ¿no? Más o menos en noviembre, por ahí me parece. Compré mi primera reflex y, bueno, a partir de ahí empezó mi pasión por este mundo, la fotografía de naturaleza. Ya, bueno, ya tengo ciertos años ahí desarrollando un poco, sobre todo en esta etapa, la parte técnica, ¿no? La parte técnica, estética, la comprensión de la producción de las imágenes. Bueno, este... Eso sería, bueno, la parte de la presentación, la presentación mía. Y ahora vamos directamente al tema, ¿no? Disculpen por tanto preámbulo. Bueno, hoy vamos a abordar lo que es la fotografía y conservación de la naturaleza. Acá vamos a adentrar un poco a lo que es la definición. Quiero hacerlo un poco breve, va a ser la definición. Voy a hablar un poquito de algunos proyectos que se han dado, de fotógrafos que están inmersos en el tema durante muchos años. Asimismo voy a explicar un poquito, o bueno, recomendar por ahí algunos fotógrafos que trabajan mucho estos temas. Y finalmente hablar del asociacionismo, ¿no? De las asociaciones que están, que respaldan este tipo de actividades. ¿Ya? Bueno, entonces vamos adentro con la primera parte. Bien, vamos a, creo que es importante primero enmarcar la definición para poder entender un poco los proyectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fotografía y conservación de la naturaleza, no? ¿Cómo se involucran en eso? Bueno, quise poner, esto es una definición que yo mismo estoy poniendo un poquito, entendiéndolo un poco, porque la verdad, lo que es fotografía y conservación de la naturaleza, todavía hay muy poco, ¿no? Ya, este, hay muy pocos, muy pocas definiciones que sean estrictas y rigurosas y que sean definitivas, ¿no? Por ahí queda un poquito, este, el espacio de poder entender de un poco, un poco más amplio, ¿no? Entonces, la fotografía de naturaleza y conservación es la creación de imágenes para alcanzar un fin más noble en favor del sujeto de su fotografía. Para entender eso, la fotografía de conservación se encarga de captar un valor natural que puede estar siendo o no vulnerado por una actividad antrópica, el cual merece la pena ser conservada. A su vez, este registro gráfico debe ser capaz de generar una empatía con el espectador, de conectar con él y desenlazar un cambio de actitud en favor del valor natural presenciado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice esta definición más o menos? A ver, para, para entenderlo un poco más. ¿Ya? Bueno, yo lo puse ahí, me parece que está bastante explicado. Tratando de deslazarla un poquito, sería lo siguiente. Por eso puse abajo unas palabras. Valor natural, emisor, canal, receptor y cambio de actitud. Ya, entonces, este... Vamos, la fotografía de conservación empieza por el primer punto, que es identificar un valor natural. ¿Ya? Sea un organismo de flora o fauna o incluso este... Un ecosistema, ¿no? Un bien estético, por decirlo así, un paisaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empezamos por ahí. Se identifica un valor natural. Ante este valor natural, puede estar este valor natural sufriendo alguna intervención antrópica, ¿no? No sé, están construyendo una mina, están deforestando, x cosas. Entonces, se está viendo vulnerado, ¿no? Por nuestra acción antrópica. Entonces, ahí es donde entra el fotógrafo e identifica primero este valor natural y su probable vulnerabilidad. Procede al siguiente paso, que sería el registro, ¿no? El registro de esta situación. ¿Ya? Identifica la situación de vulnerabilidad de este bien natural y procede a plasmarlo en una fotografía, ¿no? Valiéndose, claro, de su trayectoria, ¿no? Su trayectoria como fotógrafo para poder realzar la mejor parte estética y captar el momento ideal, el momento adecuado. El momento que exprese mejor esta situación. Bueno, hasta ahí, los dos pasos, ¿no? Se identificó el valor natural y si está siendo vulnerado. Segundo paso, el fotógrafo registró una imagen del hecho. Bueno, la mayoría nos quedamos ahí, incluido yo. Y de ahí viene lo siguiente, ¿no? Que sería un tercer paso. Que sería el canal. Es decir, transmitir este mensaje a través de una plataforma, ¿no? Muchas veces nos quedamos nosotros con una imagen y todo. O vemos algún desastre, como les mencionaba, un evento de deforestación o de tráfico de fauna. ¿Qué sé yo? Procedemos a registrarlo, pero muchas veces nos quedamos ahí. Entonces, a este paso debería de continuarle uno que es la difusión del mensaje, ¿no? A través de un canal. Por ejemplo, puede ser una revista, que sería el caso más clásico. O a veces ahora, ¿no? Que estamos tanto en las redes sociales, vamos por ahí difundiendo. Bueno, ya es una plataforma, un canal a través del cual vamos a difundir nuestro mensaje. ¿Para qué? Para nosotros llegar a un receptor. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy viendo un problema de tráfico de una especie, ¿no? Una especie vulnerable, por decirlo así, que está en peligro de extinción. Yo como fotógrafo lo identifico, identifico los vehículos de tráfico de fauna, hago un registro y lo transmito, ¿no? Pongámoslo en el caso más básico a través de mi canal de Facebook. Entonces, detrás de la pantalla hay una persona que probablemente no sabe nada del tema, no está involucrada en cuestiones de biodiversidad o conservación. Pero, sin embargo, mi mensaje puede alcanzarle, ¿no? Esa imagen, ese registro fotográfico que hice puede llegar a esa persona. Entonces, hasta ahí he completado, bueno, unos cuatro pasos, ¿no? Ya, identificar el valor natural. Registro de la imagen, difusión a través de un canal y una plataforma. Y haber llegado a un receptor, ¿no? Después de esto viene el quinto paso, que, bueno, no está al alcance del fotógrafo, entre comillas. Entre comillas digo porque mientras su imagen sea más potente, mientras tenga un mejor lenguaje compositivo y un mejor lenguaje fotográfico, va a poder impactar mejor en el receptor, ¿no? ¿Y qué va a ocasionar esto? Que el receptor va a ver, ¿no? Va a ver que hay algo que está sucediendo al otro extremo de repente de donde él vive o de donde no sabía, ¿no? Hay una especie que está siendo traficada y él no tenía ni idea. Y a veces algunas actitudes que él tiene pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona andina hay uso de ciertas especies animales en medicina tradicional. Y, bueno, mucha gente solo la ve en el mercado, bueno, ya están disecados, ¿no? Como el caso del pito, el ave pito, el colapter rupícola, que, bueno, dicen que es para problemas pulmonares y cosas así, ¿no? Y yo a veces paso por el mercado y puedo ver, ¿no? Puedo ver que están vendiéndola o como cualquier persona, ¿no? Pero si, bueno, de repente, o yo como fotógrafo resalto una imagen que tenga esa potencia que llegue al espectador y le impregna el mensaje y le haga sentir que eso no está bien, que no está bien, que no tiene fundamentos ni nada, ¿no? De seguir haciendo de repente comprar ese tipo de especies o hacer ese tipo de tratamientos. Entonces, a él le llega el mensaje y genera una actitud, ¿no? Él decide, por ejemplo, ya no comprar esas especies o incluso no incentivar a sus familiares o personas allegadas a ya no hacer ese tipo de actividades. Entonces, ahí hay una retroactividad, ¿no? Que su cambio de actitud va a reforzar a que este valor natural no se vea tan vulnerado. Ya, bueno, hasta ahí sería más o menos la definición de lo que es fotografía y conservación. No sé si por ahí preguntas de repente. Gracias. 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 Ya. Parece que no hay preguntas. Continuamos. Solo son 16 diapositivos. Voy en la segunda. Y ahora más o menos ya les he explicado cuál es el contexto de la fotografía y conservación. Ya me gustaría abordar algunos fotógrafos. En este caso, quisiera mencionar a dos fotógrafos pioneros en el tema de fotografía y conservación que vendría a ser Galen Rowell y Ansel Adams. Ya ambos son norteamericanos. Ya. En este caso tenemos acá una imagen de Galen Rowell. Él nació en el año 1940 después de Ansel Adams y falleció, bueno, hace poco, ¿no? En el 2002. Esta es una de sus imágenes, entre comillas, un tan icónicas que fue tomada en el Parque Natural de Yosemite, en Estados Unidos. Ya. Y acá vamos a tener una segunda imagen de Ansel Adams. Ya. Ansel Adams, bueno, este... Nació antes de Galen Rowell en el año 1902 y falleció en el año 1984. En el tiempo de Ansel Adams, bueno, él se dedicó exclusivamente a lo que es fotografía de blanco y negro. Y acá vemos una vista, una escena paisajística, un tanto panorámica, de Yosemite también, ¿no? El Parque Nacional de Yosemite. Ahora, ¿por qué estoy mencionando a Ansel Adams y a Galen Rowell? Ambos, este... Fotógrafos, sin saberlo, de manera incipiente fueron desarrollando las bases de lo que sería la fotografía y conservación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, Yosemite ya había sido creado como parque... Como parque nacional, prácticamente no había población que conociera la maravilla de este lugar, ¿no? Y fue ahí donde entra la labor, la labor inicial, ¿no? De Ansel Adams. Y, bueno, después, este... La de Galen Rowell. Fueron quizás los fotógrafos americanos que más han recorrido Yosemite. Y que han tenido mayor influencia en la población, ¿no? Bueno, si tú vas a Estados Unidos, de repente, y le consultas a alguien acerca de Yosemite, es indudable que alguien no te vaya a responder que ha visto una imagen de Ansel Adams de este parque natural. Y, bueno, casi curioso. Después de que Ansel Adams... Bueno, después de la labor de Ansel Adams y Galen Rowell, más o menos en el año 1940, si no me equivoco, se declara Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional de Yosemite, ¿no? Justamente después de esta labor fotográfica que ellos hicieron. Entonces, si bien es cierto, es una fotografía documental, pero ya ellos están llegando a un público, ¿no? Están conmoviendo a la gente, están haciéndoles conscientes de los valores de la belleza paisajística, el paume y flora que existía en Yosemite. Y fue gracias a ellos, ¿no?, que se puso en valor a esta área natural. Bueno, continuando. Ahora, en esta diapositiva vamos a ver lo que son los requerimientos de la imagen. ¿Qué requiere una imagen para que funcione un poco mejor para este tema de fotografía y conservación? Para empezar, las imágenes deben ser lo más fieles a la realidad, sin demasiados procesos de visión, sin manipulación, sin fotomontajes, etcétera. ¿Por qué? Porque yo tomo un paisaje, ¿no? Registro un paisaje y voy y me meto a Photoshop, le cambio el cielo, le pongo nubes, no sé, el saturo, los colores, le pongo un animal por ahí que no estaba, un ciervo de repente, no sé, cosas así. Mi resultado obviamente va a ser una imagen pictórica, ¿no?, muy bonita, muy bella, pero no está reflejando la realidad del lugar al que yo he ido, ¿no? Entonces, si no refleja la realidad, no genera empatía, porque el espectador no va a identificarse con una fotografía, bueno, con una imagen falsa, ¿no?, que no existe. ¿Ya? Entonces, por ahí viene el primer punto de que las imágenes deben ser lo más fieles a la realidad, ¿ya? Como quien dice que casi saliendo de cámara, ¿no? Si bien es cierto, hay procesos de revelado, pero esos están permitidos porque son ligeros ajustes, ¿no?, que sería un poquito contraste, brillo, no sé, ¿no?, pero son ajustes generales a toda la imagen, ¿no? No estoy trabajándola por partes ni nada. Entonces, ese sería uno de los primeros puntos para que una imagen de este tipo funcione, ¿no? Otro punto es la ética al momento del registro de la imagen. Bueno, en cuestión de ética hay una asociación que se llama AIFONA, que es la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, que es una de las asociaciones a nivel mundial que más ha avanzado en este tema de conservación, y bueno, ellos han desarrollado un pequeño catálogo, ¿no?, del buen proceder de un fotógrafo de naturaleza, ¿no?, que son 10 ítems acerca de su desenvolvimiento ético en campo, para no interferir con su objeto de fotografía. De estos 10 catálogos me gustaría, a manera un poquito de resumen, resaltar esto, ¿no?, que dice el bienestar del sujeto de mi fotografía debe estar por encima de conseguir la fotografía bonita, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Ojalá, en el caso de nidos, ¿no?, un caso práctico. Hay mucha gente que a veces sin conocimiento, va, y mira un nido, y qué bonito el pichoncito, va, y recorta las hojas, se sube al árbol y le toma foto, ¿no? Bueno, sale el nido, sale, a veces, en el mejor de los casos, sale toda la especie, la familia, ¿no?, digámoslo así. O si están en huevos, en huevitos, no sé, sale y... Pero a ese nido, bueno, a esa especie ya se le interfirió, se le cortaron las ramas, de repente al cortar ramas se le hizo más visible a un predador poder avistar el nido y después va y... y los va a pregar, ¿no? Entonces, se tiene que evitar... interferir en lo más posible en la fauna, ¿no? En cambio... Esto no está bien, ¿no? O sea, porque yo quiero conseguir una foto, no debería de interferir en la fauna, ¿no? Por eso dicen bien, estar en la fauna está por encima de la fotografía. Por eso los fotógrafos más dedicados y más éticos no hacen o obtienen fotografías en periodos largos de tiempo porque justamente les toma todo un tiempo estudiar el comportamiento o incluso hacer que la especie también no se sienta tan incómoda con su presencia, ¿no? Entonces, van un día, van otro día, van un mes, van dos meses y bueno, la especie ya de alguna manera se siente no tan incómoda, sabe que no le van a hacer daño y por ahí que puede desarrollar su comportamiento. Entonces, es todo un proceso que no se puede desarrollar en un día. ¿Ya? Bueno, ahora en el tercer punto de esto de lo que son los requerimientos de una imagen que funcione para fotografía y conservación tenemos que el fotógrafo debe alcanzar un ideal, ¿no? en lo que sería el lenguaje compositivo y el lenguaje fotográfico. ¿Ya? El lenguaje compositivo, llamémoslo así, es el lenguaje artístico, ¿no? A veces, muchas veces se han escuchado que el fotógrafo tiene reglas o la regla de los tercios, no sé, ¿no? Cuidar el horizonte, cosas así, bueno, ¿qué reglas está mal dicho? Porque en arte a veces no existen reglas, ¿no? Pero bueno, lo más adecuado es hablar de proporciones. Entonces, el fotógrafo debe conocer todas estas proporciones porque la fotografía finalmente es un lenguaje y él, mientras mejor conozca ese lenguaje, las palabras de ese lenguaje va a comunicar mejor. En este caso no hay palabras, ¿no? Para comunicar en fotografía tienes que saber composición, ¿ya? Todas las proporciones, tienes que estudiar las escuelas de arte, por ejemplo, ¿no? El arte clásico, que son finalmente los que mejor sabían, ¿no? De composición y de cuestiones artísticas, estudio de color, de luces y todo ese tema. Todo ese tema entraría en el lenguaje compositivo. Y el otro lenguaje fotográfico es el lenguaje del momento, ¿no? Lo inmediato. Por ejemplo, en el caso de esa foto de la izquierda, un lobo saltando, ¿no? Es inusual ver un lobo saltando y que capte el momento preciso sería este lenguaje fotográfico porque antes de la aparición de la fotografía no sabían un poco, ¿no? De estos temas de velocidad porque se escapaba del abismo. Entonces, es un lenguaje nuevo que se aportó a las artes plásticas, ¿ya? Entonces, un fotógrafo idealmente debe tener el bagaje de ambos tipos de lenguaje, ¿no? Dominar el artístico y el fotográfico, ¿no? Para lograr transmitir mejor su mensaje. El cuarto punto es el historial ético del fotógrafo. Ya que tiene, bueno, es más creíble un fotógrafo que ha trabajado, digamos, 10, 15 años, 20 años en fotografía de conservación. Que hay alguien que sale de la noche a la mañana y dice, ¿no? Que, bueno, yo soy esto o el otro. Entonces, tiene que haber un respaldo, ¿no? Lógicamente esto con los años se va forjando, pero es lo más adecuado, ¿no? Ir haciendo una trayectoria pensando ya en el futuro, ¿no? Por ejemplo, si hoy día yo me propongo ser fotógrafo de naturaleza, sé que como fotógrafo de naturaleza voy a ir evolucionando y todo, ¿no? Y mientras más antes forje mi ética profesional, va a ser mejor para mí en el futuro, ¿no? En adelante. Y mi trabajo va a ser mejor reconocido, va a tener menos dudas, etc. Y al respecto de este tema ético del fotógrafo, estoy dejando acá tres imágenes que me gustaría comentarles brevemente. La primera, esta de un lobo zancano, una verja, fue tomada en España. El fotógrafo se llama José Luis Rodríguez. El tema con esta fotografía es que, bueno, ganó un concurso internacional de fotografía, ¿no? De naturaleza. Pero tiempo después hubo una alarma, ¿no? De que empezaron a analizar la foto y por ahí, bueno, siempre en estos conjuntos hay este biólogo, gente con mayor conocimiento, ¿no? Científicos, etc., ¿no? Y veían que hay una verja delante y el lobo está saltando la verja. Entonces, en biología animal se dice, ¿no? Que hay un principio de conservación de la energía. ¿En qué consiste? En que un animal, y más todavía un predador, no va a gastar energía en baja. Y ahí en la imagen se nota, ¿no? Que el lobo está saltando una verja, como les digo, gastando energía, cuando bien podía caminar por debajo, entre los troncos y caminar, ¿no? Sin necesidad de saltar y de hacer esfuerzo extra. Entonces, eso fue una primera observación que hicieron, bueno, tiempo después de la premiación. Y, bueno, consultaron a más profesionales, hablaron con el propio fotógrafo y todo, y a la final, como veredicto, se dio de que este lobo era domesticado. Y ahí, un concurso de naturaleza internacional, no puedes poner animales en cautividad. Y si pones, lo tienes que decir, ¿no? En este caso, el fotógrafo cayó en una mentira, y, bueno, se desacreditó todo su trabajo. ¿Por qué? Porque él quiso lograr lo que les decían, la foto bonita y dejando de lado el sujeto, ¿no? Que en este caso lo importante era el lobo, ¿no? La foto puede estar muy bien hecha, pero tuvo que haber dicho que era en cautividad. Bueno, eso. La segunda imagen es de Marcio Cabral, es un brasilero, acá del país vecino, y también sucedió casi lo mismo que con la anterior imagen, también presentó un concurso internacional, el Wildlife Photographer of the Year, y, bueno, después de que se hicieron las premiaciones y todo, también saltó una voz de alerta, ¿por qué? Porque este, ahí en primer plano hay un oso hormiguero, ¿no? Que está, es una noche, hay un oso hormiguero, está aparentemente sobre un termitero, y, bueno, ¿no? Incluso ahí le pone iluminaciones con flashes, hace un poco de light painting, ahí, este, sobre el campo algo básico, claro está, pero tratando de que la imagen sea lo más natural posible, y hasta ahí no habría inconvenientes. El problema es que después se dio la alerta, ¿no? De que este oso estaba disecado. Entonces, bueno, él dice, ¿no? Que el oso estaba vivo, que él tomó la foto y se fue el oso, ¿no? Y, bueno, la organización le pidió, ¿no? Bueno, a ver, entonces, más fotos del registro, porque lo bien es cierto, ¿no? Cuando uno es fotógrafo más, no hace una sola foto, a veces hace uno, dos, tres, va a tirar ráfago, ¿no? Pero, bueno, el fotógrafo no tenía otra imagen de esa noche, ¿no? Y menos de esa situación. Entonces, este, bueno, es aún más dudoso, ¿no? Claro, el fotógrafo nunca aceptó, pero al final del concurso, para evitarse todo este problema, descalificó la foto y se dio por sentado, ¿no? Que usó un oso disecado. Entonces, nuevamente, hay un caso que involucra la ética del fotógrafo, ¿no? Por un lado, ya rompe su trayectoria que pudo haber tenido, lo desacredita. Y, este, bueno, ¿no? Perjudica, en este caso, también al animal, que bien podría haber sido un buen registro de comportamiento animal y todo, pero al usar un oso disecado, bueno, ya no tiene sentido. En esta tercera imagen vemos, este, igual un lobo ibérico, pero en este caso fue en el marco de un proyecto, un proyecto de conservación también, ¿no? Ya no fue un concurso, sino fue un proyecto. Igual, este, el proyecto se llama White Wolders of Europe. Y este lobo que están viendo ahí, también el fotógrafo dijo que era un lobo salvaje y todo, pero después se dieron cuenta de que, de que no, también registró un fotógrafo, bueno, registró un lobo en cautividad. Y en este caso era un proyecto de conservación, así que fue más tedioso, ¿no? retirar incluso la imagen de los libros, no sé, de los afiches, de una serie de merchandising que habían hecho y, bueno, pues no, tuvieron que retirarla. Entonces, igual, se genera un conflicto ahí. continuando, ya habiendo tratado un poquito el tema ahí de lo que es la fotografía, la ética, los requerimientos de la imagen, ahora vamos a abordar un poco el tema de proyectos. Hay un autor que se llama Iñaki Relanzón que es quizás uno de los fotógrafos de habla hispana que difunde más, ¿no?, lo que es el tema de fotografía y conservación, las charlas, talleres, conferencias, viaja bastante, ¿no?, viaja bastante y está súper involucrado en el tema. Bueno, de él estoy tomando esta serie de pasos que está acá arriba. Bueno, él menciona que como fotógrafos de conservación existen cuatro pasos, ¿no?, para que se desarrolle. Para, a ver, digamos, fotógrafos de conservación al 1%, al 3%, al 5% y al 7%, ¿no? Ya, se podría decir que el 7% es un fotógrafo de conservación top, ¿no?, que está en su nivel máximo. Ya, por poner ejemplos nada más de cifras al porcentaje. No el 100%, porque el otro tanto porciento le corresponde a los medios de difusión, a las autoridades, y esas cosas, ¿no? Solo hablando de la labor fotográfica, se desglosaría en estos cuatro puntos. el primero sería la fotografía documental, nosotros como fotógrafos de naturaleza, todo fotógrafo de naturaleza empieza por eso, por la fotografía documental, registrar a la especie. ¿Por qué? Porque la especie, la especie o el paisaje, ¿no?, lo maravilla, lo impregna y él quiere transmitir esa belleza que él está presenciando, ¿no?, ese valor natural. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? Quiere transmitir tal como es, tal como la ve, se siente maravillado, coge su cámara y registra, ¿no? Entonces, sería un primer paso de fotografía documental. En este caso, puse un pequeño grafiquito, una pequeña imagen de una ave, ¿no? Esta es una fotografía mía, es una especie idiopsa, especulífera, es un ave de acá de la región andina. Lo curioso de esta visita es que han encontrado registros, no aquí, pero en Cusco, si no me equivoco, de que bajo ciertas condiciones de clima extremo incluso han ido sobre el hielo, ¿no? han ido sobre los nevados. Ya, bueno, es algo curioso de esta pequeña especie. Y este sería el primer paso, ¿no? La fotografía documental. Una vez que el fotógrafo de naturaleza empieza a evolucionar en su carrera un poquito y le empiezan a preocupar otros aspectos, va desarrollando y pasaría lo que es a la segunda fase, ¿no? Que es la fotografía de denuncia. Ya, bueno, acá entran las imágenes, ¿no? Que muestran claramente que como un valor natural se está viendo afectado ante una actividad humana. Por poner un ejemplo, en esta parte puse una serpiente, ¿ya? Una serpiente ahí que está al borde de la carretera y a lo lejos al fondo se ve un vehículo, ¿no? Un automóvil. Entonces, de por sí la imagen tiene un lenguaje, ¿no? Que se llama superioridad pictórica. ¿Qué significa eso, no? La clásica frase que hemos escuchado que una imagen habla más que mil palabras es eso, ¿no? El principio de superioridad pictórica porque yo puedo enseñar esta imagen aquí en Chile, en Europa, no sé, hablen el idioma que hablen, pero van a ver la imagen y van a entenderla. Hay una serpiente al lado de la carretera y hay un carro en el fondo que está ahí pasando. Entonces, van a relacionar el carro con la serpiente, ¿no? La serpiente ha sido afectada por los vehículos en la carretera. Entonces, este sería un segundo paso, ¿no? Una fotografía de denuncia, de denuncia ambiental. Ya. Avanzando un poco más, el tercer punto sería el storytelling o fotoperiodismo, ¿no? Como también se conoce. A esta línea. Este sería el tercer paso, ¿no? De los fotógrafos. O sea, miren, cómo va evolucionando, ¿no? Un fotógrafo de naturaleza que solo hace fotografía documental pasa, ¿no? Hacer fotografía de denuncia porque obviamente le preocupa, ¿no? Que los bienes naturales que él tanto admira se están viendo vulnerados y empieza a registrar también estos eventos, ¿no? Hasta ahí son fotos individuales, por decirlo así, ¿no? En este tercer punto pasa el storytelling o fotoperiodismo. Donde ya se narra una historia, ¿no? Ya es una serie fotográfica, ya no es solo una imagen. Es una serie fotográfica ya que se compone, ¿no? Depende del estilo fotográfico, se puede componer de seis, diez, doce imágenes, ¿no? y acompañada por lo general con un texto, ¿no? Un texto que complementa mejor lo que se está viendo, ¿no? Toda la historia. Entonces, aquí ya es, ya se deja un poco, un poquito el individualismo fotográfico o bueno, el individualismo de fotógrafo y se pasa a una etapa en la que tiene que asociarse necesariamente, ¿no? con otras entidades, ONGs, revistas, científicos, no sé, ¿no? Con una serie de actores. Se ve involucrado para poder, este, para poder dar a esta serie, a esta historia, una mejor salida, ¿no? Como les mencionaba hace rato, para que esta salida, esta historia encuentre un canal adecuado de difusión. ¿Ya? Aparte de eso, este, gracias a estos medios, a estas ONGs, se puede llegar a donde normalmente como persona, como una persona individual no se podría, ¿no? Muchas veces tienes acceso, permisos, gracias a ellos, puedes lograr registrar cosas que antes, aunque quisieras, no, no podías darte ese privilegio. Aquí tenemos una imagen de un gorila, un macho de loma pateado. La imagen fue tomada por Bren Styrton. Más adelante voy a comentar esta imagen, ¿ya? Y bueno, este sería el tercer punto. El cuarto punto como fotógrafo de conservación dentro de su evolución, este, sería el punto, Que les comentaba anteriormente, lograr conectar con el espectador, ¿no? Lograr que cambie. Mira, de fotografía de denuncia, donde está habiendo un evento adverso a la naturaleza, pasa a narrar, ¿no? A narrar con toda una historia y ahora ya no se quiere quedar ahí, sino que quiere que esta historia genere un cambio en el espectador, ¿no? Ese sería el cuarto paso. Aquí pongo de ejemplo una portada de National Geographic del año 1970 de un fotógrafo llamado Bob Campbell, ¿no? Él es el que tomó esta imagen. Más adelante, sí, más adelante voy a comentar esta imagen. Igual, ya, pero entonces estos serían los cuatro pasos, ¿no? De un fotógrafo de conservación. Y he marcado aquí el tema del storytelling o fotoperiodismo porque es aquí donde generalmente se dan los proyectos de fotografía y conservación. Porque como ya les dije, no solo se trabaja solo, el fotógrafo ya no está solo ahí, ¿no? Ya está trabajando con NG, entidades científicas, revistas. Ya entonces hay un mayor involucramiento de actores y entonces tiene mejores oportunidades, ¿no? Y su proyecto se ve más enriquecido. Y no solo por su iniciativa, sino porque también las otras asociaciones demandan este tipo de proyectos, ¿no? Para sus publicaciones, etc. Entonces, ahí es donde se forman generalmente en los proyectos, ¿no? Aunque hay de todas las categorías, hay proyectos de fotografía documental, proyectos de fotografía de denuncia, ¿no? Pero como les digo, generalmente es ahí en el storytelling o fotoperiodismo donde se dan la mayoría de proyectos de esta categoría, ¿no? De fotografía y conservación. Ah, bueno, ahí les dejo una pequeña frase que dice que para formar un proyecto uno debe pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Porque uno no puede ir y esperar cambiar la realidad del planeta, ¿no? Hay tantos fotógrafos y repartidos en tantos lugares del planeta que no tiene mucho sentido, ¿no? Es hacer demasiado esfuerzo pensar en ir en África y cambiar alguna realidad de ahí cuando bien podemos hacerlo acá en casa, ¿no? que también suceden muchas cosas alrededor nuestro. Entonces, la frase va por ahí. A ver, un momento, el revisor están haciendo algunas preguntas por aquí. A ver, acá hay una pregunta de Sonia, Sonia Valdarrago nos dice, en el storytelling se requiere contar una historia, ¿cómo haces en ese caso? Bueno, es justamente lo que les comentaba, ¿no? Identificas un problema como les mencionaba hace ratito, ¿no? Por ejemplo, acá es por donde vivo, hay un poquito de... En el uso de medicina tradicional andina a veces se usan ciertas especies, ¿no? No solo aquí, ¿no? Se da desde Puno, Cusco, Abancayo, Yacucho, Junín, Ancas, ¿no? Que usan a ciertas especies y, bueno, el uso de estas especies no está comprobado científicamente que ayuden, ¿no? Pero, sin embargo, la costumbre, las tradiciones dictan a la gente que sí, sí, sí es efectivo, ¿no? O sí es, sí funciona, no sé, y van así, no van depredando, ¿no? El caso como les contaba del colapterrupícola que es una especie de carpintero andino, entonces, esta especie la usan como les mencionaba para tratar malos pulmonares, ¿ya? y, bueno, la gente cree localmente que funciona, ¿no? Entonces, lo que nos comentaba Sonia Balarrado, ¿no? En el historietel se requiere contar una historia, nos dice, ¿cómo haces en ese caso? Entonces, el objeto de mi trabajo ya no es solo una imagen, ¿no? Sino como dice, narrar una historia. Entonces, teniendo el ejemplo que yo les digo, yo ya no voy a ir a tomar solo la foto del ave en el mercado, ¿no? donde está disecada y colgada ahí, ¿no? Si no, yo ya tengo que identificar toda una cadena, ¿no? De repente, puedo ir a sus lugares donde habitan normalmente, me voy a la parte alta, cerca a los negados, empiezo a identificarlo, por ahí puedo ver una foto referencial de cómo es estar en su ambiente natural, o cómo está ahí cerca de sus nidos, o cómo se alimenta, cosas así. Y voy narrando la historia, ¿no? De ahí vengo, bueno, no hago registros de que está enjaulada, por ejemplo, sigo haciendo registros, bueno, de repente ya cuando está disecada en el mercado, o cuando está, bueno, siendo ahí preparada, en unas ollas ahí donde veo que las hierven y todo eso, ¿no? Entonces, eso es como escribir un texto, ¿no? Entienden el storytelling como escribir un texto, narrar una historia, ¿no? En este caso no uso palabras y no uso imágenes, ¿no? En este caso estaría siguiendo una secuencia cronológica también, desde que voy al ave, desde el inicio donde está en su hábitat natural hasta donde está en el mercado haciendo hervida en una olla, ¿no? Por ejemplo, eso sería una historia, ¿no? Al respecto, hay muchas figuras como tantas figuras literarias, formas de narrar, hay demasiado, yo les recomiendo que en ese caso se involucren más en el tema, en la corriente neta del fotoperiodismo, que son los que mejor saben contar historias con imágenes y, bueno, ahí van a ver un poco más de información al respecto, ¿no? De los pasos, las formas exactas, ¿no? Pero lo que les dije es más o menos un ejemplo al respecto. Ahora sí, pues vamos a la siguiente diapositiva. Un saludo para mi amigo Telmo y mi amigo Luis que acaban de conectarse. Ya saludos por ahí. Bueno, como habíamos estado hablando de los proyectos, ahora quiero comentarles algunos proyectos que se han desarrollado por otros fotógrafos en otros ambientes, ¿no? En otras partes del planeta. Ahora voy a empezar con un proyecto que me parece muy bonito que se llama Meet Your Neighbor. Que en español sería Conoce a tus vecinos, ¿no? Esta iniciativa fue desarrollada por el fotógrafo Neil Bendy y por Clay Wall en el año 2009, ¿no? Miren, ya casi tenemos diez años desde que se ha desarrollado este proyecto y es una iniciativa conservacionista, ¿no? Este proyecto al inicio implicaba cerca de 40 fotógrafos alrededor del mundo, ¿no? Este proyecto era como quien dice descentralizado cuando se inició. Neil Bendy propuso la idea de fotografiar a nuestros vecinos, ¿no? Bueno, de repente en el jardín, en el patio, en el parque, fotografiar especies, pero con un tratamiento especial. Como ven acá todas las imágenes tienen fondo blanco, ¿no? Este tipo de fotografías son un poquito más usadas para historia natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo era este, ¿no? Fotografiar una especie común, común, sencilla, simple, aparentemente, que está ahí en nuestro jardín, pero fotografiarla de una forma que le dé, que le dé una importancia, que adquiera importancia, ¿no? Y, por ejemplo, acá ven ustedes una salamandra, a la derecha una jineta en la parte inferior, izquierda un ave, después le sigue un colibrí, luego nuevamente una salamandra, pero todos están con fondo blanco y todas son fotografías muy cuidadas, ¿no? Su calidad técnica es muy bella. Y, bueno, este proyecto lo que buscaba era motivar, sobre todo en el tema de educación, a la población común, ¿no? Porque a veces uno hace una producción científica, escribe un artículo, no sé, ¿no? Pero va, por lo general, a un grupo, ¿no? De entendidos en el tema, biólogos, no sé, ¿no? Estudiosos, científicos, pero a la gente, a los vecinos que a veces no entienden mucho del tema, no les llega esta información, ¿no? Entonces, lo que Milbemis propuso era esto, ¿no? Justamente contagiar a través de estas imágenes y de este tratamiento fotográfico para lograr resaltar a las especies y que se den cuenta, ¿no? La belleza de la fauna que tienen alrededor, ¿no? O la fauna, la flora. Entonces, este era el proyecto, ¿no? Que se llamaba Conoce a tus vecinos de Milbemis, ¿no? Es un ejemplo de un proyecto de conservación. Este proyecto, si no me equivoco, estuvo activo hasta el año pasado, me parece, no sé, no tengo muy claro, pero la idea era que, por ejemplo, yo como fotógrafo voy y registro, ¿no? Acá las especies que están alrededor y yo conversaba con Milbemis y la enviaba, ¿no? Y todas las fotografías tenían que tener este tratamiento de fondo blanco, ¿no? Para que resalte la especie. Bueno, ahora tienen una página de Facebook que tiene el mismo nombre, ¿no? Conoce a tus vecinos. Y, bueno, por ahí también pueden buscarla, van a ver una infinidad de imágenes y ahí incluso todavía se siguen subiendo imágenes actualmente, ¿no? Se han subido hace una semana, pero estuvo subiendo imágenes. Así que, bueno, miren, es una referencia de un proyecto de conservación que se dio, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Este proyecto se llama The Leading Oceans. Fue fundado, bueno, fue creado por Bernardo Sambra y su esposa Valeria Cruz. la resultante de este proyecto al margen de su potencial, de su potencial conservacionista es que Bernardo Sambra es un fotógrafo peruano y yo no sabía, bueno, hasta hace unos años, ¿no? que lo descubrí por ahí por la red, empecé a ver un poquito su trabajo y él es un fotógrafo submarino. Ya, y es bueno, tiene un trabajo impecable y reconocido a nivel internacional, ¿no? y trabaja igual por diferentes partes del mundo y su tema es la fotografía submarina. Entonces, él creó este proyecto The Leading Oceans. A partir de esto se desarrollaron creo que tres libros donde se documentó, ¿no? el trabajo no solo de él sino de otros fotógrafos alrededor del globo que estuvieron involucrados en este trabajo. Y este tipo de proyectos si vamos a esta diapositiva entrarían acá en fotografía documental. Ya, tanto el de Neil Benby esto de acá conoce a tus vecinos como el de acá The Leading Oceans entrarían en esto, ¿no? Fotografía documental. Pero, son proyectos de conservación, ¿no? Sí, su prioridad es la difusión del patrimonio natural que existe. ¿Ya? Entonces, este, bien, seguimos con el siguiente y vamos a la mitad de la presentación. Este es un proyecto muy bonito que se desarrolló en Europa. Se llama White Wolf of Europe, ¿no? O las maravillas de Europa, ¿no? Maravillas salvajes de Europa. Ya, este fue un megaproyecto porque convocó a cerca de 69 fotógrafos de todo el continente europeo y no solo a cualquier fotógrafo, ¿no? Sino uno de los requerimientos era que tenían que estaban de alguna manera involucrados con temas de conservación, ¿no? Ya, este, bueno, acá como podemos leer ahí, se realizaron 157 misiones fotográficas dentro de los 48 países europeos. Y yo, bueno, yo antes yo creía que, bueno, en Europa, ¿no? El tema de que no había mucha fauna por allá, ¿no? Yo siempre he creído que Perú o en esta parte de Latinoamérica tenía la fauna más increíble del mundo, pero si bien es cierto somos país megadiverso, pero Europa, China, Oceanía tienen una fauna increíble también, Y una parte de este proyecto también era eso, ¿no? De mostrar la cantidad de fauna existente en Europa, ¿no? En todo el continente europeo. Se hicieron más de 1.600 salidas a campo y se hizo un registro increíble de 220.000 imágenes y todas de calidad. Así que la calidad que estamos viendo más o menos en pantalla todas contando una historia, ¿no? ¿Ya? Y no solo es eso, es como una radiografía al continente europeo, ¿no? Esto es una radiografía natural al continente europeo, porque te está marcando una línea de tiempo de la fauna que existe en ese momento, ¿no? ¿Ya? Son 220.000 imágenes de toda Europa, ¿no? Y todas del patrimonio natural. Entonces, de acá, por ejemplo, a 50 años con los cambios que vayan a suceder, esto va a ser un referente histórico, ¿no? De lo que había y lo que probablemente hay en 50 años. Si se hubiera hecho algo parecido hace, no sé, 50 años atrás, ahora sabríamos que tanto ha cambiado también, ¿no? Pero bueno, no es tarde para nada. Y a partir de este proyecto Wild Wild of Europe nació un nuevo proyecto en China, en la región china, ¿no? Este proyecto igual se llama Wild Wild of China, ¿no? Más o menos sigue la misma matemática, pero solo en lo que sería el patrimonio natural de China, ¿no? Y también, también está en la web pueden buscarlo, Wild Wild of Europe, Wild Wild of China y van a ver ahí los logros gráficos que se llegaron, ¿no? Como ven, este proyecto Wild Wild of the el de aquí The Living Oceans y el de Conoce a tus vecinos entran en esta parte de fotografía documental y a su vez han sido trabajos que involucraran a varios fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, en este son 69 fotógrafos que han trabajado en el proyecto. Pero también hay proyectos que se desarrollan de manera individual, ¿no? Claro, obviamente son más pequeños, de menor alcance, pero también son posibles. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos por aquí. bueno, aquí tenemos a un autor, a José Benito Ruiz, un fotógrafo español, que yo, bueno, lo sigo hace bastante tiempo, por su... es un excelente formador en cuestiones de fotografía y de conservación, ¿no? Ya, es un top-top de... Es como si tú tuvieras varios profesores y escoges al mejor profesor porque tiene la mejor forma de enseñanza, por decirlo así. En mi caso, José Benito Ruiz tiene la mejor manera de formar, de transmitir sus conocimientos. Ya justamente lo conocí por un proyecto que se llamaba Un Año de Fotografía, en el cual dio un año de fotografía gratuita, ¿no? Gratuita la transmisión, fue una transmisión que la hizo con público en España y también, bueno, quedaron referentes en PDF, y en YouTube actualmente se puede seguir viendo esas clases. Ya, se llama Un Año de Fotografía por si alguien quiere buscarla. Bueno, este autor ha tenido algunos proyectos de conservación que ha desarrollado, bueno, que ha formado, que ha formulado el mismo, ¿no? Entre los cuales destacan este de acá que se llama SOS, Paisajes de Mar, tiene otro que es desarrollado en Costa Rica que es el objetivo Pura Vida y otro proyecto de exposiciones, un itinerario de exposiciones que desarrolló con caja mediterránea que se llamaba 100% natural, ese proyecto escogió 100 imágenes en su cartera e hizo una exposición en diferentes lugares de España, pero la característica de esa exposición era que eran en gran formato, imágenes de más de un metro, iluminadas con luces por detrás de los paneles, muy bonita la presentación, ¿no? Bueno, en este caso el proyecto SOS Paisajes de Mar, si vamos a nuestra diapositiva, se enmarcaría en esto, ¿no? Lo que sería fotografía de Denon, así un poco, porque su objetivo de él es resaltar en este caso la belleza de los literales mediterráneos en España y ver cómo la urbanización va destruyéndonos, ¿no? Acá, bueno, para esta presentación no podía encontrar otras imágenes, estas son las únicas que encontré, pero el tema de este proyecto era que él también así hincapié, ¿no?, en la urbanización, en los edificios, ¿no?, que se construyen al lado del litoral y a veces uno va, por ejemplo, yo voy al litoral y veo una playa hermosa paradisiaca, ¿no?, ya con rocas, muy bonito, todo limpio, ¿no? Y de ahí vuelvo de acá a cuatro años y ya no veo nada porque hay un edificio ahí en medio, ¿no?, ahí que está tapándome todo, bueno, hay gente ya que dejan basura, todo cambia, ¿no? Entonces, él un poco lo que quería dar era esa alarma, ¿no?, por eso se llama SOS, ¿no?, que es una voz de alarma, ¿no?, de paisajes de mar. Ya, eso fue, y también lo desarrolló solo, ¿no?, bueno, después de plantearlo sé que tuvo algunos, este, algunos apoyos y ya sobre la marcha ya hubieron más fotógrafos involucrados en el tema, cerca de 17, si no me equivoco, pero bueno, ¿no?, partió como una iniciativa personal. Bueno, este, continuando, acá tenemos a otro autor, ya entramos a la parte de fotógrafos desde aquí, ¿no?, de José Benito Ruiz, Iñaki Relanzón, pero igual vamos a seguir hablando de proyectos. En este caso, Iñaki Relanzón es, este, un fotógrafo también español, yo lo sigo porque, bueno, no, aparte de que es de habla hispana es más fácil de entenderlo, porque hay también otros autores que hablan inglés y todas sus publicaciones son en inglés y se me hace complicado, ¿no?, en cambio, bueno, con Iñaki Relanzón como da todas sus charlas en español es fácil de entenderlo. Él, este, también ha trabajado ya, bueno, más de 20 años, como, sí, más de 25 años como fotógrafo y como fotógrafo de conservación. Ya, esta es una captura de su portada, pero acá quería resaltar este, tres pequeñas historias, ¿no? esta de aquí, la imagen verde, es, es una fotografía tomada en Madagascar y el objetivo aquí es un pequeño, un pequeño lembrum de color blanco, es un silfisifaco, ¿no?, es una especie de allá de Madagascar, como saben, en Madagascar hay bastante andemismo porque es una isla y se ha sido separada, ¿no?, hace bastante tiempo. entonces, este, ya, bueno, respecto a esta especie, había, él comenta, ¿no?, Iñak Relafson comenta que había un investigador, Eric Patel, que trabajaba con este tema de lémones y, bueno, él estuvo en la selva y más de tres meses en una carpa internado intentando ubicarlos y todo y fue por ahí que tuvo un poco más de apoyo de los locales que son los que mejor conocen la zona siempre y empezó a identificarlos, ¿no?, y ahí fue, fue el que contactó a Iñak Relafson y él fue el que hizo los registros, ¿no?, visuales de silfisifaca, de su desarrollo, de sus problemáticas, ¿no?, y ese es un pequeño, un pequeño proyecto que él tiene, ¿no?, individual. Otro proyecto es el de aquí, esta imagen de acá, color naranja donde se ve el sol atrás y hay una silueta de un cérvido, parece, ¿no?, es un oryx, un oryx arábigo. Esta especie, este oryx arábigo se extinguió, ¿no?, o sea, fue declarado por la IUCN como extinto en libertad. Había, bueno, algunos zoológicos por ahí que lo tenían, ¿no?, pero ya en el hotel no existía, ¿no? Y, bueno, este encargo también tuvo una relación de narrar esta historia, ¿no?, este oryx arábigo como después de que varias organizaciones se pusieran de acuerdo para volver a reintroducirlo en libertad, este, bueno, fueron con varios, este, sos que lo tenían, hicieron una serie de estudios, que procrearon, procrearon, ¿no?, la especie empezó a procrear y empezaron a liberarlos, ¿no?, al día de hoy ya salió de la, o sea, lo lograron liberar en libertad y no solo eso, sino salió de la categoría de peligro crítico de extinción, ¿no?, o sea, fue éxito, un caso de éxito total, una especie que ya estaba declarada extinta en libertad, es un caso increíble, ¿no?, y, bueno, también es una historia que él tuvo la oportunidad de narrar, son pequeños cortos, ¿no?, estos son storytelling cortos, acá hay otro que es el último rinoceronte blanco, el de la parte inferior derecha, también es una pequeña historia donde el objeto era narrar la historia de este rinoceronte blanco, ¿y por qué dicen el último rinoceronte blanco?, porque esta especie ya estaba destinada a su extinción, ¿no?, uno, porque no era como el caso del orix arábico que había en varios sobos ni nada, al contrario, porque lo único que había eran dos hembras y este macho, ¿no?, y ahí este macho ya por su edad ya no podía procrear, ya tenía más de 42 años, o 42 años, creo, y ya no podía procrear, entonces, había dos hembras, un macho que no podía procrear y son los únicos en su especie, ¿no?, y, bueno, tuvo el encargo de documentar este rinoceronte blanco y difundirlo, ¿no?, como una historia de extinción, de una pérdida, ¿no?, una pérdida para la humanidad. ya, este, bueno, estoy con el, con, con los cortos de Iñaki Relanzón, les recomiendo que le sigan su, su página, pone su nombre y a él le va a salir un montón de información de todo lo que es fotografía, él es una autoridad en el tema, tiene, como les digo, más de 20, 25 años trabajando, bueno, esta es la imagen que hace rato, hace ratito teníamos, este, de Bren Stirtle, ya, es una imagen impactante, ¿no?, bueno, si se acercan al celular o a la pantalla, van a ver que es como si estaría llevando, casi crucificado a un primate, ¿no?, en este caso es un gorila lomo plateado, ya, esta imagen fue registrada en el año 2007, bueno, ya bastante tiempo, ¿no?, pero es una imagen icónica, ¿no?, que hasta ahora sigue rondando por las redes sociales y es un caso, un caso, ¿no?, de este tema de denuncia ambiental, ya, esta matanza sucedió en el Parque Nacional Virunga, ya en la República del Congo, ¿no?, en este caso, como les mencionaba, salía un macho lomo plateado siendo cargado, en este caso, los que están cargando no son los que lo han matado, sino son los pobladores y guardaparques que después de haber identificado el crimen, lo están trasladando ya, ¿no?, lo están bajando de ahí de la montaña donde había sido asesinado, ¿no?, y bueno, Brent Sturton tuvo la, el encargo de hacer este, esta historia, ¿no?, este es un storytelling, ¿no?, él contó esta historia, bueno, se ve la calidad técnica de este fotógrafo, ¿no?, ven los diagonales ahí de los palos de bambú, un primer plano, el uso de un angular, no sé, un dominio perfecto de la técnica fotográfica y no por ello discutiendo el lenguaje, ¿no?, el lenguaje del momento que captura justo la escena, ¿no?, no sé, ese momento supongo que ha estado el piso mojado, condiciones, este, no muy cómodas, ¿no?, para hacer la fotografía, pero él igual la supo desarrollar, ¿no?, y este fue un caso icónico, ¿no?, de la matanza de gorilas en el Parque Nacional Virunga, ya, a partir de esta toma, de esta historia que nos ha salido publicada en Nacional Geographic, se tuvo más en consideración, ¿no?, a estos primates y se mejoró, ¿no?, creo que también después, después o casi en paralelo se declaró patrimonio de la humanidad, ¿no?, al Parque Nacional Virunga. Bueno, continuando aquí, tenemos a otro autor, otro fotógrafo muy conocido, se llama Daniel Beltrán y en este caso su historia es acerca del derrame de crudo, ¿no?, derrame de petróleo en el Golfo de México. Ya estas imágenes fueron tomadas en el 2010, aquí en este lado izquierdo se ve a un pelícano, ¿no?, las especies pelécanos occidentales, ¿ya?, la empresa que ocasionó este derrame fue este Deepwater Oil Edison, una mega empresa, ¿no?, y fue, esto realmente fue un desastre ecológico, ¿no?, en este caso los pingüinos ya han sido rescatados y es una organización la que nos puso ahí para poder hacerles la limpieza, ¿no?, y Daniel Beltrán tomó de toda esta historia, esta es la imagen más icónica, ¿no?, de estos pingüinos ahí a punto, bueno, ya cuando van a ser limpiados, pero miren, no todo el petróleo el crudo, ¿no?, como maltrata a las aves, a la derecha se ve, a la derecha se ve este, una humadera en medio del mar, lo que hacen para limpiar el crudo en el mar, o bueno, lo que hacían en ese, lo que hicieron en ese momento, era este, tratar de juntar el crudo, hicieron cerca de 411 puntos donde juntaron el crudo en el mar, 411 puntos y los encendieron, les prendían fuego para que se consuma y ya no sigan, ¿no?, sobre la superficie del mar, eso fue uno de los métodos que usaron, pero igual, quemar crudo en el mar también, es altamente contaminante y todo, pero a veces no hay otras soluciones, porque o es la fauna, o en este caso es emitir la contaminación a la atmósfera, igual tuvo consecuencias negativas por donde la vean, pero bueno, eso fue lo que registró Daniel Beltrán, mi storytelling, también, que el tubacaro. A ver, creo que sí, bueno, si puedo ir haciendo preguntas, no hay ningún problema, la respondo cuando termino, ya faltan dos, un par de diapositivas, si tienen algunas preguntas, no sé, lo que sea, si puedo, la respondo, si tengo, si sé de qué tratas, si no, bueno, por ahí les puedo recomendar algo, no sé, con toda confianza pueden dejar los comentarios. Ahora, en esta, en esta diapositiva vemos a otro fotógrafo, este es un fotógrafo contemporáneo y bastante joven, es bastante joven, se llama Joan de la Maya, es español también, y tenemos acá una historia, ¿no? A ver, ahí en la primera imagen, esta fue la portada de, bueno, esta imagen ganó varios concursos, ¿no?, de fotografía de naturaleza en la categoría de conservación, ¿no?, a nivel internacional, se llevó varios, varios títulos, si bien es cierto, esa no es la búsqueda del fotógrafo, en este caso de Joan de la Maya, ¿no?, porque esto fue un trabajo y, bueno, de ahí se derivó el tema de poder concursar y todo, pero esta imagen es imponente, ¿no?, ustedes ahí vean, vean unos segundos para contemplarla, ya, a ver, les cuento un poquito esta imagen, este, esto fue realizado en Indonesia, en Indonesia usan a los matrimonios, macacos, como, bueno, como juguetes, ¿no?, de distracción, por decirlo así, ¿no?, ustedes entran, por ejemplo, a la página de Joan de la Maya, que es joandelamaya.com y ahí van a ver, en historias van a ver esta imagen y la historia completa, ¿no?, la historia completa en imágenes y la referencia del texto, ¿no?, yo acá solo les muestro más o menos la referencia, pero ahí van a ver un poco lo que les comento y un poco más ampliado, ¿no?, que es que son estos macacos que, bueno, han sido extraídos de su ambiente natural, muchos de ellos han sido criados en cautividad y son usados, ¿no?, en el mejor de los casos se dice que son vendidos como mascotas, ¿no?, y como mascotas igual están mejor hablados, mejor narrados con cadenas, en el peor de los casos van al mercado de la distracción o de la diversión popular, ¿no?, que van, tú vas a un parque, en el parque hay este, un sujeto así como en el de la foto que está ahí con el macaco atado, ¿no?, les ponen máscaras, les ponen motos miniatura, ¿no?, para que jueguen y el objetivo es divertir a la gente, ¿no?, y la gente hace un ruedo ahí alrededor y se divierte y le da dinero, ¿no?, en este caso ellos ven en esto un medio de sobrevivir, ¿no?, a costa de los macacos. Acá la historia es un poco, es un poco interesante porque John de la Maya tuvo el encargo de hacer esta, este storytelling y él comenta, ¿no?, que a la primera no resultó, no resultó lo que ellos, lo que ellos esperaban, ¿no?, en este caso la asociación se llamaba Jakarta Animal Ipnatur, ¿no?, ya esta asociación es la que hace un poco de incidencia allá en Indonesia para que liberen a los macacos, habla con los gobiernos, bueno, ¿no?, hace incidencia para que cambien las políticas a este respecto y se modifique esta actividad, ¿no?, con los macacos. Entonces, con el primer trabajo que hizo John de la Maya para esta organización, este, él registró solo fotos de denuncia, ¿no?, como vemos aquí y como vemos aquí, ya, entonces, eso no, aunque parezca mentira, no le impactó, ¿no?, a los tomadores de decisiones, a los políticos, ¿no?, tuvo, no tuvo el impacto esperado, bueno, John de la Maya cuenta que él también, también pensó que iba a ser diferente, pero no, ¿no?, entonces, él procedió a hacer un segundo storytelling, por decirlo así, un segundo intento, en ese segundo intento, ya no hacía solo fotografía de denuncia, sino mezclaba, ¿no?, hacía una foto documental de los macacos en solviente natural y una foto de denuncia, ¿no?, y mostrar un poco lo que era antes, lo que, cómo vivía este macaco en solviente natural, cómo se desarrollan y cómo están en la ciudad, ¿no?, entonces este contraste hacía entender mejor el sufrimiento que estaba teniendo esta especie, ¿no?, en los mercados y todo, y fue esto lo que sí, sí desenlazó en políticas internas ahí en Indonesia y se prohibieron, se prohibieron el uso de macacos para estos actos públicos, ¿no?, fue una historia de éxito, ¿no?, ya, entonces este, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo la fotografía de conservación puede cambiar la realidad, en este caso Joan de la Maya llegó a lo que sería el cuarto punto, ¿no?, el conectar con el espectador, conectar con las entidades públicas, los gobiernos y desenlazar en eventos pragmáticos, ¿no?, que es un cambio de políticas para que se prohíba, ¿no?, y no solo está la prohibición por un lado, sino también está la ayuda, ¿no?, porque si bien es cierto son los que hacían este tipo de eventos son una población vulnerable, desfavorecida, pobre, y que encontraron este medio de vida como el único, ¿no?, para sobrevivir, y al quitarles eso es prácticamente que les están quitando el medio de sobrevivencia, así que, bueno, el gobierno también vio otras alternativas de poder generarles otro tipo de trabajos y empleos, ¿no?, fue un caso de éxito patal, ¿no?, y es contemporáneo esto, ya ese sería el caso de los macacos en Indonense, proyecto de éxito de fotografía y conservación, ya, a ver, antes de pasar a la siguiente, me olvidé de poner una diapositiva, bueno, pero la comento a partir de aquí, está, esta imagen, voy a tratar de ampliarla, ahí creo que se ve mejor, esta fue portada del National Geographic del año 1970, ¿no?, la portada es una joven que está cargando un gorila de montaña, ya, la chica se llama Diane Fossi, Diane Fossi, ya, y el fotógrafo que registró esto fue Bob Campbell, ¿no?, esto también lo comento porque es un caso de éxito, a pesar de que es antigua, del año 1970, ese es un caso de éxito de fotografía de conservación, porque, por ejemplo, Diane Fossi estuvo ahí trabajando con los gorilas de montaña, con escasos recursos, ella misma no tenía las condiciones adecuadas para realizar su trabajo, tenía muy poco apoyo de organizaciones, al punto de que prácticamente iba a dejar su estudio científico, fue entonces que Bob Campbell fue y cubrió esta historia, y la historia fue publicada por entero en la revista Maggio del año 70, es lo que les comentaba hace rato de encontrar el medio adecuado de la difusión del mensaje, no hubiera sido lo mismo publicar esta historia en una revista local que publicar en una revista de la talla internacional de Maggio que se publica en más de 33 idiomas si no me equivoco, entonces, a partir de esto fue tal el impacto y tal la conexión con los espectadores que tuvo un apoyo inmenso, después de esta publicación Diane Fossi tuvo apoyo por todos lados para que pueda seguir desarrollando su investigación acerca de gorilas de montaña, y se popularizó más, incluso se sacó una película que creo que se llama Gorilas en la Niebla si no me equivoco, ya, eso quería comentarles también, es un caso de éxito, como les decía, similar al de Joan de la Maya donde el fotógrafo llega a esta cuarta etapa que es conectar realmente con el espectador y lograr un cambio, un cambio en favor del bien natural que está siendo vulnerado. Ya, bueno, ya con la penúltima diapositiva ya para terminar, me gustaría dejar acá algunos fotógrafos que están en el tema, inmersos en el tema de conservación, fotografía de naturaleza, que tienen una amplia trayectoria ética, y bueno, seguramente muchos de ellos son conocidos por varios de nosotros, ya, está en el primer caso Neil Bemi de quien les comentaba al comienzo, ¿no?, del proyecto Este Conoce a Tus Vecinos, está Joan de la Maya que ya lo comenté, Daniel Beltrán que cubrió el tema del petróleo en el Golfo de México, está Nick Nichols, Bo Campbell que les acabo de comentar con el tema de Diane Fox y los gorilas de montaña, está James Baloch que trabaja mucho en temas polares y de cambio climático, está José Benito Ruiz, igual, ¿no?, José Benito Ruiz también que les comentaba un excelente formador de fotógrafos de naturaleza, al margen que tiene un trabajo impecable, ¿no?, y una trayectoria amplia. Acá tenemos este Aureola Lamani, también fotógrafo español que trabaja bastante en lo que es la conservación, actualmente está trabajando proyectos con el leopardo de los nieves, como pueden ver aquí abajo, esa es su fotografía, tiene más de tres años, tres, tres años y medio trabajando, ¿no?, con el leopardo de los nieves y apenas tiene una serie fotográfica, no sé, de 20, 25 imágenes, no más, ¿no?, y la mayoría son lejanas, ¿no?, alejadas. Es por eso que muchas de las fotografías que vemos en internet, en Instagram, la mayoría son con animales cautivos, animales entrenados, tomadas en zoos, porque en realidad lograr esas imágenes en ambientes totalmente salvajes es muy difícil, ¿no?, requiere esfuerzos sobrenaturales, por decirlo así. Bueno, seguimos, tenemos a Antonio Lievana, también español, Sebastián Salgado, es un referente, Sebastián Salgado, si bien es cierto, hace fotografía un poquito más social, desde un inicio de su carrera, uno de sus últimos proyectos que se llamó Génesis, fue volcado netamente a la fotografía de naturaleza, ¿no?, y muy característico por su tratamiento de blanco y negro, ¿no?, esta de aquí es una de sus imágenes, unas focas ahí que tomó, ya, y bueno, su proyecto Génesis y sus trabajos que él mismo hace ahí en Brasil, en lo que fue el rancho de su padre, que reforestó toda la zona y creó el Instituto Terra, es todo un ejemplo a seguir. Luego sigue acá Cristina Mittermeyer, Cristina Mittermeyer es la fundadora del ILSP, en la siguiente diapositiva voy a comentar que es el ILSP, y ella tomó esta foto, por ejemplo, esta foto de acá, un oso polar famélico, la ampliamos un poquito, ya, este es un oso polar famélico que ella estaba junto con Polnika y vieron este oso, que estaba rondando ahí por los basureros, claramente, ¿no?, es un oso que está desnutrido al borde de la muerte. Bueno, hicieron el registro de la imagen y este, este registro, esta sola fotografía, acompañada de un clip de video, claro, este, logró lo que, lo que hasta en ese tiempo, creo que esto fue el 2007, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue esta fotografía, ya, pero, este, logró lo que en ese tiempo no habían logrado, este, la cantidad de efectos o evidencia científica que se había acumulado en torno al cambio climático, mucha gente no entendía, había demasiada documentación, qué es el cambio climático, qué, qué es esto, no sé, ¿no?, no llegaba a la gente, no llegaba al público, esta idea del cambio climático, fue a partir de esta imagen que tomó, este, Cristina Mittermeier, que dio la vuelta al mundo, literalmente, de manera virtual, claro está, y logró empatrizar con la gente, ¿no?, logró hacerles comprender qué era el cambio climático y cuáles son los efectos que se está teniendo, al margen de eso, bueno, Cristina Mittermeier y Paul Mittermeier tuvieron problemas por esta imagen, de que había muchos detractores o negacionistas del cambio climático, de que dijeron que no, que eso es mentira, que eso está mal, o tienen problemas, no sé, X cosas, ¿no?, pero al margen de eso, esta imagen, como les repito, logró lo que no habían logrado muchos textos científicos, ¿no?, hacer entender qué es el cambio climático y que nos afecta a todos y que hay muchos que ya le están sufriendo. Bueno, seguimos, acá está Paul Niklen, es un fotógrafo, sobre todo, que trabaja en el Ártico, esta imagen de acá, de la, es impresionante, ¿no?, es un fotógrafo submarino, Paul Niklen, bueno, hace todo tipo de fotografía, ¿no?, pero trabajo, como les digo, principalmente en el Ártico, acá se ve una foca leopardo y un pingüino, ¿no?, el pingüino en este caso ya está muerto, ya, ¿no?, está, por eso su cuerpo está cayendo inerte de la superficie y ahí es donde está aprovechando la foca leopardo, ¿no?, para poder comérselo y es el momento preciso en que captó la fotografía. Después tenemos a Franz Lantin, esta imagen de acá es de Franz Lantin, un poco de esa atmósfera onírica, un poco pictórica, ¿no?, de los elefantes. Otros autores también, que están trabajando, estos dos autores también los sigo hace algún tiempo, ya están trabajando acá en Ecuador, en el Chocó, que el Chocó es un hotspot, ¿no?, un punto caliente de biodiversidad que está en Ecuador. Jaime Culebras está trabajando ahí y también Javier Aznar, ambos son fotógrafos españoles, pero bueno, ya están trabajando ahí un buen tiempo, tienen formación como biólogo, si no me equivoco, Jaime Culebras es biólogo y ya se han hecho con algunas menciones honoríficas en concursos importantes de fotografía y naturaleza, ¿no?, a nivel internacional y como tienen una formación profesional de biólogos que entienden bastante mejor, ¿no?, a veces que muchos de nosotros esos temas de conservación, de biología y temas, ¿no? Javier Aznar se dedica sobre todo a la herpetofauna, a fotografía macro, a insectos y Jaime Culebras aborda más el tema de que son reptiles y anfibios, ¿no? Y por último tenemos a Tim Laman, también es muy, muy conocido y él es un fotógrafo de amplia trayectoria, eso sería una pequeña lista de los fotógrafos que sigo de alguna manera, que me interesa su trabajo y que son mis referentes, ¿no? Creo que igual por ahí me estaré olvidando algunos, algunos y bueno, nos vamos con la diapositiva final. A ver, este, bueno, para cerrar este capítulo de lo que es fotografía y conservación, me gustaría hablar acerca de lo que es el asociacionismo, ¿no? O formar sociedades en torno a este, a ese tema en común que es la fotografía de naturaleza. Ya, voy a mencionar a dos que son las principales, uno es el ILSP, como les mencionaba hace la reglita, este, Cristina Mittermeyer, la que tomó la foto del oso polar famélico, ella fue la fundadora del ILSP en el año 2005. El ILSP es la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación, ¿no? Reúne a más de un centenar de fotógrafos inmersos en el tema de naturaleza y conservación en todo el planeta. Ya, aparte, tiene unos, un formato de ingresar, ¿no? No cualquiera entra en esta asociación. Te piden trayectorias, te piden trabajo, te piden calidad, calidad fotográfica, es una serie de requisitos. Ustedes entran a la página, ponen este, ILSP, buscan, lo googlean y le va a salir ahí, y en la parte de entradas ahí van a ver todos los requisitos que te piden para que puedas pertenecer a esta asociación. Ya que me parece muy bien que restrinjan bastante porque eso hace que los que están dentro sean los mejores, ¿no? Por así decirlo. Ya, el otro, la otra asociación que también trabaja bastante y es un buen referente es la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, ¿no? AIFONA. Ya, esta asociación tiene el respaldo de American Beer Conservancy, de WWF, de Conservación Internacional, entre otras ONGs de talla mundial, ¿no? Y tiene el respaldo y ha sacado algunos documentos, publicaciones, hace reuniones, que le llaman Wild Speak, donde se hace, son como conservatorios de, claro, conversatorios de lo que es fotografía, conservación, avances, proyectos, etcétera, ¿no? Ellos también son los que formularon el catálogo de fotógrafos de naturaleza, el catálogo ético, que son 10, como les comentaba, casi por la parte inicial, ya, bueno, ellos son hasta donde yo tengo entendido lo que, a donde nos podemos referir un poco mejor, ¿no? En este tema de conservación de la naturaleza, con el uso de la fotografía. Luego tenemos otras iniciativas, creo que por aquí cercanas, en Argentina, por ejemplo, tenemos la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza, AFONA, que ya tienen, no recuerdo la cantidad de años exacta, no son muchos, pero este último año se ha perfilado mejor y ya, bueno, está haciendo ponencias de talla internacional, está trayendo fotógrafos del continente europeo, ¿no? Y ya se, ha tenido un mejor desempeño, ¿no? La asociación, y eso no es un beneficio solo para, como asociación, sino también como fotógrafos que estén involucrados en el tema, les da una salida, ¿no? Es una puerta para que puedan también mostrar su trabajo, su calidad y ejercer mayor presión, ¿no? Formar una asociación te ayuda a formar una presión más, más grande, ¿no? En tu país o en el país en el que se desarrolla, ¿no? Porque no es igual actuar como fotógrafo individual que actuar como una sociedad, ¿no? Incluso a nivel legal se puede tener mayores ventajas. Otra asociación es la que está en México, aquí, hablando de Latinoamérica, Centroamérica y México, se llama Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza, en el CMFN. Es muy fuerte también la interacción que tiene esta comunidad, reunir una cantidad enorme de fotógrafos. Tiene también su página de Facebook que tiene el mismo nombre, Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza. Si ustedes entran, se dan una vuelta por ahí y van a ver la calidad que tienen estos fotógrafos. Cualquiera pensaría, ¿no? Bueno, yo pensaba inicialmente que tenían formaciones como fotógrafos americanos, europeos, no sé, ¿no? Pero me sorprendí cuando vi que eran mexicanos y su nivel es bastante altísimo. Y ahí también trabajan, ¿no? Tal sea una asociación de naturaleza es casi inherente que van a trabajar temas también de conservación. Y yo creo que también igual la recomiendo. Cuatro, acá marqué Comunidad Urbana de Fotógrafos de Naturaleza, Copefona. Lo puse en azul y lo puse ahí como entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque yo he tenido la intención de hace tiempo un poquito de ahí de querer formular una asociación acá en Perú que trabaje también el tema de fotografía de naturaleza. Como les repito, no es lo mismo trabajar solo que trabajar como asociación, ¿no? Tienes más fuerza, te oyen con más entusiasmo. Ya, aparte, eres un ente modulador, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú no existe alguien que modere lo que es la fotografía de naturaleza o su intervención en el campo, no sé, ¿no? A pesar de que somos un país mega diverso. Existen instituciones públicas, por ejemplo, como Cerna, hubo muchas ONGs privadas también, que contratan fotógrafos del extranjero, ¿no? Que no está mal, Contratan fotógrafos del extranjero, pero muy bien se podría formar una asociación acá en Perú generar una mejora entre nosotros, generar una mejor calidad técnica y, ¿por qué no? Adentrar y tomar la aposta de la fotografía de naturaleza en Perú, este asociacionismo, generar proyectos de conservación, tendría mayor influencia, mayor impacto, ¿no? Como les digo, esta comunidad ahorita está en Facebook, tiene, bueno, apenas unos cuantos participantes, creo que son 78, 98 participantes, es un grupo de Facebook, pueden buscarlo así, Comunidad Peruana Fotógrafos de Naturaleza y, bueno, espero que más adelante se pueda reforzar ese tema y trabajar mejor. Otro aspecto también dentro de lo que es asociaciones son los concursos fotográficos de naturaleza. No me refiero tanto a formular concursos sino a participar dentro de ellos, sobre todo en los internacionales. porque de alguna manera te enteras más de lo que, cómo está marchando en la actualidad, cómo van los temas fotográficos, cómo van los temas de conservación, quiénes están llevando la posta, quiénes están adelante, qué trabajos están haciendo, una serie de cosas, ¿no? Te colegas con la gente que está ahí. En el caso de que ganes, en el caso de que no ganes igual te enteras de la noticia de lo que está sucediendo en el ámbito. Y, bueno, eso sería mi recomendación al respecto y creo que aquí se habría terminado la charla pendiente para hoy día en lo que sería fotografía de conservación y naturaleza. Ahora, bueno, voy a ver a ver si hay algunas preguntas. Si no, bueno, ya cortaré con la transmisión. saludos a William Centeno, un amigo, un amigo de años que se conectó, grato verlo por aquí. Ya, este, a ver, aquí hay una pregunta, dice, Sonia, nuevamente es Sonia, ¿no? Sonia es quien está haciendo las preguntas hoy. Nos dice, este, ¿cuánto tiempo esperas para conseguir la fotografía que deseas de una especie? Bueno, es una buena pregunta, pero en realidad no hay una respuesta fija, ¿no? No te puedo decir que para fotografiar una especie se demore un mes o un día, ¿no? va a depender mucho de la especie. En primer lugar, va a depender mucho de la destreza del fotógrafo, va a depender mucho del equipo que tenga el fotógrafo y de las condiciones. Ya, por ejemplo, hablando de condiciones, hay especies que son este, por ejemplo, una ave migratoria, vas a tener un periodo muy corto de tiempo para poder registrarla, Y si no eres capaz de registrarla en ese tiempo, vas a tener que esperar a su próxima migración. Entonces, ahí ya estamos hablando de meses, ¿no? Ya, en cuestión de equipo, este, idealmente se debe tener un tele, un teleobjetivo, un mínimo de 300 milímetros para tener un poco de acercamiento, ¿no? Ya, si no tienes el equipo te va a ser mucho más difícil porque tendrías que hacer que la especie se acostumbre a tu presencia, ¿no? Y que te permita acercarte un poquito más. Y aún así no te vas a acercar a uno o dos metros, ¿no? Aún así vas a estar a una distancia relativamente larga. Así que son esos los factores que limitan, ¿no? El otro, como te mencionaba, es la destreza, ¿no? Tu experiencia como fotógrafo. si recién estás abordando los temas de naturaleza, tienes muy poca información de la especie, no conoces mucho el campo, te va a costar más, ¿no? Lograr un registro fotográfico. Pero si vas madurando en el tiempo, vas obteniendo mayor experiencia, ¿no? Entonces, obviamente, ya tus registros vas a poder obtenerlos de forma más rápida. Entonces, va a depender mucho de esos factores, Sonia. A ver, otra pregunta. Helens, dice, Helens Alayo, amiga, ¿cómo estás? Gracias por la información, dice. Gracias a ustedes por estar acá escuchando. A ver, más preguntas, más preguntas, creo que ya no hay. Ah, bueno, Sonia, nuevamente hace otra pregunta. Nos dice, ¿qué modelo de cámara fotográfica recomiendas? A ver, en realidad no hay un modelo como tal, porque hay tantas marcas, está, estas marcas está Sony, está Nikon, está Canon, está Olympus, está Sigma, entonces, hay diversas marcas, ¿no? Ahora, si hablamos de modelos, igual, o sea, se amplía más las posibilidades, ¿no? Yo, desde que inicié, bueno, mi labor como fotógrafo de naturaleza, he usado siempre cámara, y en realidad hay mucho, muy poco que le tienes que, muy poca importancia yo creo que se le debe dar al equipo, ¿no? Se le debe dar más importancia a la formación como fotógrafo, a la formación ética, a la formación naturalista, que a la formación, bueno, que al modelo de cámara, ya porque sea la cámara que sea te vas a adecuar, ¿no? Pero si sabes muy bien la técnica fotográfica vas a adecuarte, tal vez te tome uno o dos días o una semana, ¿no? Adaptarte a un nuevo equipo, pero eso va a ser rápido, ¿no? En cuestión de aprender las cuestiones técnicas de fotografía o de composición o de arte, no sé, ¿no? Tantas cosas que hay que aprender, así que, bueno, en los modelos no hay mucha importancia, sin embargo, para fotografía de naturaleza, yo recomendaría como mínimo, como les mencionaba, una cámara con reflex o mirrorless ahora que están saliendo y que, bueno, ya se sabe que van a ser el futuro y las reflex van a pasar a la historia. Entonces, si alguien va a comprarse una cámara ahora, lo ideal sería que se compre una cámara mirrorless, ¿no? Que son llamadas mirrorless o sin espejo, ya que son un poquito más pequeñas porque no tienen este sistema de rebote de imagen, ¿no? Donde antes las reflex tenían un espejito donde rebotaba la imagen y se miraba por el visor. Ahora todo ese proceso es electrónico y por eso son un poquito más pequeñas y menos pesadas. ¿Ya? Entonces, cualquier cámara reflex de lentes intercambiables, sea la marca que sea, y para fotografía de fauna, un teleobjetivo, ¿no? Como les mencionaba, un mínimo de 300 milímetros. En objetivos, mientras más luminoso mejor, un 300 milímetros 2.8 sería el ideal. Ya, pero si no se puede un 4.5 o 5.6, no sé, ¿no? Lo que hay en el mercado o lo que esté al alcance del bolsillo, ¿ven? Porque no, los equipos luminosos no son baratos necesariamente, ¿no? Son bastante caros. Y bueno, ¿no? Y ahora más que se está haciendo la migración, todos los fotógrafos del planeta están migrando de reflets a mirrorless, se van a abaratar los equipos reflets, entre ellos los objetivos reflets, también van a abaratar sus precios, a sabiendas de que son equipos que no van a tener actualizaciones y van a ir desfasados en el mercado, Con los años, si acabamos 10, 8 años, 5 años, ya no va a haber reflets en el mercado, todo lo que va a haber es de segunda y no van a tener actualizaciones. Entonces, como les mencionaba, es mejor ya irse por equipos mirrorless y lentes dedicados, ya también para mirrorless. Canon va a sacar, ahora la última cámara que va a sacar Canon es la EOS, la R5 y un objetivo para naturaleza que todos están esperando, un 100-500, ya también dedicado para mirrorless, con estabilización tanto en equipo como en el objetivo y bueno, eso podría ser para empezar en fotografía de naturaleza. Bueno, creo que Sonia y yo te respondí con eso algunas preguntas. a ver, ¿cómo estás? A ver, me dice, ¿hay fondos concursables para fotografía de naturaleza? La verdad que no. Los fondos naturales, bueno, los fondos para concursos de fotografía de naturaleza, uno los debe crear. Por ejemplo, las formalmente o inicialmente o tradicionalmente los que creaban concursos de fotografía de naturaleza eran justamente de estas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, el Wild Wonders of Europe, este, no, perdón, el, ¿cómo se llama? El Wild Life. El Wild Life de la fotografía es un concurso que lo creó el Museo de Historia Natural, ¿no? Entonces, este, son las asociaciones las que crean porque las asociaciones ya tienen de alguna manera pueden gestionar fondos para crear estos concursos, ¿no? Porque un concurso si bien es cierto tiene más acogida cuando hay, bueno, ciertos premios. Entonces, convoca a mayor población concursada y las asociaciones por lo general se agendan, ¿no? Y lo que, hay algunas asociaciones actualmente, digamos, actualmente todos los concursos de naturaleza de tal internacional cobran una cuota de entrada. Hace unos 10 años no era así, ya. La asociación se agendaba, se buscaba la forma de solventarse, ¿no? los gastos. Pero ahora no, ahora piden una cuota de entrada, el promedio es 20 dólares para que puedas ingresar a unas 3 o 5 imágenes, depende del concurso. Y imagínense, ¿no? Que hay 150.000 fotógrafos que participan. Por ejemplo, ya imagínense, multiplícanlo por 20 euros y saquen su cuenta cuánto sale. Y con esos votos ya se puede gestionar muchas cosas, entre ellos los premios, entre ellos la difusión, que no es barato tampoco, ¿no? Hacer una publicación de libros, de merchandising, no es barato. Y bueno, todos los fondos sirven para eso y otra cantidad se destina a actividades justamente de conservación, ¿no? Que promueven la conservación, investigaciones y todo, ¿no? Así que, bueno, no es que las asociaciones se quedan con los fondos tampoco. Hola, Natalia otra vez me dice, ¿se deben editar las fotografías? Bueno, hay que hacer una diferencia que creo que ese es un tema para otro día. Es que es un poquito amplio. A ver, les voy a comentar, creo que está por aquí. Ya. Aquí, ¿no? Cuando estaba hablando del requerimiento de las imágenes para que funcionen para fotografía de naturaleza y conservación, así hincapié en este punto, ¿no? Imágenes lo más fieles a la realidad sin procesos de edición, manipulación y fotomontales. Como les comentaba, ¿por qué? Porque cuando tú estás herida mucho una imagen, la falseas, falseas la realidad, entonces lo que sucede es que el espectador no llega a conectarse porque es una imagen irreal. Un espectador no se va a comprometer con la ficción, un espectador se va a comprometer con un hecho real y si él va a tener y si él va a tener un cambio va a ser porque está viendo una imagen que le habla cosas reales. Entonces, las imágenes que se tomen por lo general para fotografía de naturaleza y más para fotografía de conservación no deben tener procesos de manipulación, ya, así que esos fotomontajes, ediciones o sobrevisión, manipulación, ya creo que esos no entrarían para este tema, ¿no? Si bien es cierto el fotógrafo es libre de hacer porque es su arte, desde que la fotografía fue reconocida como arte tiene el derecho de hacer absolutamente lo que quiera con su imagen, pero si va a usarla en estos temas de naturaleza y conservación, bueno, lo ético es que no lo haga y si lo hace debe de decirlo, debe comentarlo. Bueno, eso sería, Natalia, respecto a tu pregunta. Lo mejor es no hacerlo. Para no entrar en confusiones, una fotografía tiene un proceso de revelado, ¿no? Porque nosotros tomamos en RAW, que el RAW es como un negativo, un negativo digital, ¿ya? Entonces, este RAW necesitamos pasarlo a positivo, por decirlo así, para poder visualizar la imagen, ¿no? Para poder llevar la UTI o un JPG. Entonces, este proceso de revelado sí que lleva, se llaman ajustes, ese es el término adecuado. Edición es la manipulación de la imagen por zonas. Y va a manipularla por zonas, meterle cielo por acá, quitarle agua por allá, ponerle una roca en un costadito, agregarle verde por un lado, no sé, eso es edición, ¿no? Edición por zonas. En cambio, ajustes, el ajuste se realiza a toda la imagen, ¿no? Por ejemplo, este contraste, aplicas a toda la imagen. Te pasaste la exposición, le bajas medio paso, eso se aplica a toda la imagen, ¿no? Quieres subirle un pelín de desaturación para realizar el color, le subes, eso se da a toda la imagen, ¿no? Son procesos que se lleven toda la imagen y no por partes. Y como les digo, no, no está prohibido que hagan lo que deseen con la imagen, simplemente que si es para estos temas lo preferible es que no lo hagan y si lo hacen que lo mencionen. Sí, Natalia, a ver lo que me comentas, fotógrafos que editan al final ganan los concursos. Bueno, hay que ver la categoría de los concursos para empezar. Por eso yo, como les comentaba, en temas de fotografía, de naturaleza y conservación hay concursos que son referentes, ¿no? Uno de ellos como que sería el equivalente al Oscar de la fotografía es el Wildlife Photographer of the Year, ¿no? Fotógrafo del año ya organizado por el Museo de Historia Natural. Todo concurso tiene sus bases, ¿no? Sus bases concursadas y cuando ingresas a las bases todos los concursos de talla mundial, de talla internacional que tengan que ver con fotografía, naturaleza y que tengan dentro incluso categorías de conservación te van a decir que está prohibido manipular las imágenes, que está prohibido la edición, que solo está permitido ajustes leves. Incluso el recorte está prohibido, no puedes recortar una imagen, ¿no? ¿Ya? Y si está permitido es solo un 10% de la imagen, no más. ¿Ya? Así que ahí es donde y a mí me parece muy bien porque empujan a que el fotógrafo desarrolle la maestría de su trabajo en el campo, ¿no? De tal manera que el fotógrafo tenga la imagen lo más terminada posible al cerrar el obturador y no como hace, ¿no? Como me comentas que algunos van a casa y se pasan unas dos horas en el ordenador editando el Photoshop para lograr lo que no han sabido hacer en campo. Entonces, eso denota un poquito la formación del fotógrafo, ¿no? No está mal ni está bien. De repente, algunos están formando, eso es un comienzo y es bueno que sepan que hay procesos fotográficos para resolver estos problemas, ¿no? Que se pueden desarrollar en campo, en la misma cámara, trabajar sobre la luz, ¿ya? Eso es lo que un fotógrafo trabaja sobre la luz y no sobre los píxeles, ¿no? En cambio, alguien que está más orientado al fotomontaje, no sé, o a la fotoilustración trabajará sobre los píxeles, ¿no? Y qué bueno, esa será su forma de trabajo, ¿no? En fin, pero debe informarlo. Pero un fotógrafo, como el mismo nombre, lo dice, fotógrafo, trabajar sobre la luz, ¿no? Trabaja en el campo antes de cerrar su toma. Bueno, creo que hasta ahí, compañeros, llegué. Si, bueno, hay alguna otra transmisión acerca de las temáticas de fotografía, no sé, tal vez me pueden dejar sugerencias por inbox y ahí podría ser, podría quedar una transmisión, ¿no? Para otro día, ya para temas más técnicos de fotografía de naturaleza, todo lo que es fotografía de naturaleza, que es lo que, bueno, un poquito más, un poco más entiendo, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que me han acompañado, hasta ahora y gracias. Hasta la próxima.